Para nosotros fue un logro colectivo, yo digo, bueno, soñamos este proyecto, fue de mucho esfuerzo todo el año, con ellos que fueron los protagonistas y que todos pudiéramos ir, éramos muchos, así que, bueno, que todos ellos pudieran vivir esto, creo que fue el broche de oro para el alma de cada uno. Nazarena, contame cómo fueron tus sensaciones en ese día tan importante para ustedes. Fue único y inolvidable, fue hermoso, conocer a Violeta y conocer el CSK. ¿Hablaste, Daniela, con ella? Nosotros charlamos, sí, porque ella llegó antes de lo previsto, entonces estábamos solos, habíamos terminado desde todos los que estaban probando sonido y ensayando, así que cuando la vimos venir nos quedamos ahí. Y sí, estuvo los que se animaron a acercarse, charló con todos, jugó, con juegos sobre las sílabas de cada nombre, ella es una persona que es como divertida a pesar de su edad, es muy juvenil. Y después sí, le prestó a todo su tiempo, después nos escribió, nos dijo que nos agradecida que habíamos estado y sí, nos pudimos sacar fotos todos juntos, creo que sacó fotos con todos los que estaban, así que no quedó nadie sin un saludo, sin un acercamiento. Los chicos decían, la vamos a ver desde lejos, y no, realmente, más allá de lo protocolar que tenía todo, lograron un homenaje muy cálido, de mucho, mucho amor. Realmente el amor estuvo todo el tiempo volando ahí en el ambiente. ¿Cómo fue estar ahí y tocar esa canción de La Quiaca? ¿Qué sentiste? Sentí como un ambiente lindo, no me dio vergüenza, estuvo todo muy hermoso. No estaba como para dar vergüenza porque te desprendías y cantabas. Qué bien eso, ¿eh? Era así realmente, yo creí que les iba a dar vergüenza y no, totalmente liberado, porque creo que era así, era el clima que había realmente. Bueno, qué importante ver a una mujer tan exitosa, intelectualmente también, y que sea tan humilde y tan llegada a la gente, eso es muy importante, y ustedes lo pudieron palpar. Sí, sí, fue así, es que es una de las características de ella, la humildad. Así que es la humildad de los grandes, digo yo. Bueno, Daniela, esto fue el Oroche de Oro para tanto trabajo de meses que estuvieron haciendo aquí en el taller musical. Felicitaciones y, bueno, esperamos que se puedan proponer muchos eventos tan importantes como estos que estuvieron dándose estos meses. Muchísimas gracias. Yo tengo un agradecimiento especial a Canal 6 y a ustedes especialmente por acompañarnos. Y ya te digo, para nosotros fue un logro colectivo, porque algunos trabajaron en investigación, otros en lo que fue armar el video, otros en la parte musical, durante los conciertos acá, algunos no pudieron viajar, pero trabajaron muchísimo en salto. Entonces, bueno, la verdad que cuando uno trabaja así con mucho amor y todos juntos, bueno, siempre a algún puerto bueno llegamos. Es así, la verdad que lo pudimos comprobar.